Creativa de Costa Rica Hoy les traemos un programa variado Iniciaremos con un centro de mesa para celebrar los 50 años de un ser querido Luego aprenderemos a realizar un calendario muy creativo Para el año que vamos a recibir Dibujaremos un rostro con diferentes figuras geométricas Y concluiremos con la continuación de la clase de bordado Empezamos con Jessica Hola amigas y amigos, muy feliz nuevamente de estar acá con ustedes Hoy les traigo un centro de mesa muy sencillo de hacer Ahora que vienen lo que son las fiestas de fin de año, verdad Las graduaciones e incluso celebraciones de cumpleaños también, ¿por qué no? Hoy vamos a trabajar con un sombrero, lo podemos conseguir en el mercado Hay de plástico y de papel para trabajar este Necesito que si sea de papel, verdad, para que no se baje encima el material Vamos a trazar por dentro un círculo Yo acá lo traigo adelantado, me disculpan Y lo van a ir recortando por fuera Con una cúter pueden hacer la incisión para que puedan acá entrar Entonces traten de hacerlo redondeado o ovalado De manera que a la hora que van a colocar el papel no se vea Ya cuando tienen el círculo pueden proceder con una cinta de su gusto A colocarlo para tapar acá, puede ser lluvia o cinta, papel, lo que ustedes gusten Algo que le den vida a la parte de abajo del centro de mesa para que no sea al final solo un globo Si le van a poner un globo, verdad En este caso yo acá ya lo adelanté con una cinta de papel Llegué y coloqué en el centro y lo amarré y lo pegué aquí con cinta No tiene ciencia, nada más de una gasita y colocar Van a utilizar cintas Cinta que parece silicón, la doble pega de bolita Para ir colocando acá Vean No es necesario que utilicen el silicón, silicón, verdad Si ustedes tienen pues pueden usarlo Si tienen cinta para que no quieran quemarse Y es más rápido que el silicón frío, pues perfecto Van a ir pegando Vean que bonito A mi me encanta el dorado y el azul metálico Ustedes pueden hacerlo en plateado, lo que ustedes gusten Esto era para una celebración temática De un evento que yo trabajé de 50 años, de un señor Entonces le traigo la idea solamente para Y a lo mejor les puede servir para una futura graduación, verdad Vean acá Con cuidado van colocando para que no se les abombe acá, verdad Y se vea elegante Y listo acá Ok, ya al tener el sombrero El siguiente paso Si ustedes no tienen una pesa para lo que son los globos metálicos Aéreos, bueno los que están en el aire, verdad, perdón Pueden llenar un globo con agua Porque las pesas andan en el mercado como en 400 colones Que es una bomba con arena Si ustedes gustan pueden hacerlo con agua Con una cinta de los colores que les combine Acá se los bajo, acá está el globo Se lo van a amarrar Vean, era una celebración de 50 años Ok Ya tenemos amarrado el globito No se nos va a ir, no hay problema Podemos trabajar con calma Procedemos con los papeles Si ya los tenemos cortados Vamos a hacer una cruz con ellos Como el sombrero es azul por acá Quiero que me combine primero el dorado Y por último el azul Entonces voy a hacer una cruz Dorado primero Y el azul encima Pueden trabajar papel china, papel crepe Verdad, no hay problema Lo que ustedes gusten Estos centros de mesa se están usando mucho Hasta para baby shower Se ven hermosos Ok, ya lo tengo acá Coloco la cinta, perdón Para sostener un poquito Y no se me vuelve a cerrar Una idea que les voy a decir Porque en este caso yo no lo hice por adelantarles Es mejor primero poner la bomba Y amarrar el globo por acá Pero en este caso vamos a hacerlo con mucho cuidado Y a la mano de Dios que nos esté el globo Ok, ahí entró ya Ven, para que lo sostenga Ok Lo vamos a hacer para acá No importa, sostiene Y lo ponen en el centro Acá Lo ponen en el centro de la bomba Como una cruz, recuerden Y levantan primero los azules Y luego el dorado Para sostener Traen sin miedo No hay problema Vean que bonitos Están esos dos colores Ok, acá lo tengo Y sostienen las puntitas Acá está Y suben Acá me falta un detalle muy importante Que no les traje Se los doy como recomendación Porque ya nos pasó un evento Que por error, ¿verdad? Si esto es del oficio Olvide colocar acá una base Puede ser un plato de papel Y lo pegan acá alrededor Para que sostenga Porque un invitado llegó Y lo levantó Y la pena del mundo cayó Y se reventó el agua ¿Verdad? Entonces para que no les pase Cuando los invitados Quieren llevarlo Acá les traigo Que se yo Accesorios Que pueden utilizar En sus fiestas temáticas Ahora hay sombreros Hay corbatas De todo un poco ¿Verdad? Vean que hermoso Esto es de escarcha Incluso pueden conseguir Hasta cofete Como globitos Si es con globos El tema, ¿verdad? Y eso es un centro de mesa Muy versátil Acá Para que lo vean ¿Ves? Y espero que les haya gustado Cualquier cosa Consulta Estoy para servirles En Artesanías y Manualidades Muchas gracias Y que el Señor los bendiga